¡Hola! Bienvenidos nuevamente a mi canal, me presento, yo soy Ale García y muchísimas gracias por estar aquí acompañándome una vez más, te lo agradezco muchísimo. En esta ocasión les voy a estar contando mi historia paranormal. Cuando tuve a mi hija, yo tenía 14 años, eso me sucedió en el hospital público. Yo soy del estado de Aguascalientes y esto me sucedió en la clínica número 2 de Aguascalientes. Aquí les voy a poner una imagen para que vean cómo es la clínica. Y bueno, espero y se queden a acompañarme y al final de este video me encantaría en verdad leer sus opiniones, qué piensan, qué sucedió, analizar un poquito. Yo tengo mi hipótesis, se las voy a estar compartiendo, pero me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Bueno, todo esto sucedió en el año 2012. Yo tenía 14 años, estaba embarazada de mi primera hija, me iba a aliviar, ya tenía fecha programada para el 19 de febrero, que era mi cumpleaños. Fui con la partera, me hizo algunos movimientos y pues me ayudó porque pues en Aguascalientes, en donde yo soy tradicionalmente, siempre se acostumbra a ir con la partera para que te ayude a acomodar el bebé, para que te puedas aliviar. Y pues a las 8 de la noche con la partera, el 31 de enero, como les comento, acomodó a la bebé, dijo pues ya, te vas a aliviar, de esta semana no pasa. Pero todavía me faltaban pues bastantes semanas, me faltaban 18 días para mi fecha de parto, así que pues yo dije, no creo que me alivie. En verdad que fuimos a las 8 de la noche y como a las 12 yo ya traía así como cólicos y pues para ese tiempo yo era mamá primeriza, yo no sabía si era normal que te dieran cólicos y todo eso, yo no sabía. Pero pues resulta que esos son los dolores de parto, un tipo cólico, pero más fuerte y se va aumentando la intensidad cada 5 minutos, cada 3 minutos y así hasta que te alivies. Entonces, para las que no son mamás, pues más o menos sepan, o son primerizas para que más o menos sepan cómo es todo eso. El chiste es que yo traía ese tipo cólico y mi esposo llegaba tarde de trabajar, porque en ese tiempo trabajaba en fábrica y pues ya llegaba tarde, vivíamos con mi mamá. Pero yo estaba en mi cuarto, llegábamos con la partera, me fui, me acosé, estaba mirando la televisión. Cuando llegó mi esposo le dijo, oye, ¿sabes qué? Traigo como un tipo cólico, será normal, ¿no? Y dice, pues no sé. Le pregunté a mi mamá y pues tampoco ella sabía mucho, dijo, pues hazte un testito de manzanilla. Y le pregunté a mi suegra y ella fue la que me dijo, pues es que esos son dolores de parto y yo creo que ya te vas a aliviar. Y yo así como que no creo. Y pues ya, en fin, me quedé así, me dormí y en la mañana, como a las 9 de la mañana, ya traía los dolores más fuertes y pues decidimos ir al hospital. Y pues bueno, llegamos a la clínica y pues ya me dejó, yo pasé con la doctora, cuando pasé con la doctora rompí la fuente y pues ya. Me dejaron ya, siempre cuando se rompe la fuente, es muy probable que te deje la doctora del segundo niño, también me pasó y ya, me dejaron, ya me dejaron ir. Y pues bueno, entré, la verdad sí me tardé bastante en aliviarme, entré como a las 9 o 10 de la mañana y me alivié a las 7.45 de mi primera hija, del segundo me alivié a las 8.45, igual los 45 minutos. Pero bueno, cuando me alivié, en ese tiempo, ese hospital estaba en remodelación, así que cuando me alivié, me dieron a la bebé, primero la dejan en observación, después te dan a la bebé. El camillero me iba a pasar de observación a el cuarto donde me iba a quedar, se queda uno como 12 horas aproximadamente hasta el día siguiente, cuando tus familiares van por ti como a las 11 de la mañana. A la hora de la visita van por ti, pues ya te vas a tu casa, sí, todo va bien. Y lo que me dijo el camillero, me dijo, tápate porque están haciendo una remodelación y vamos a salir a un patio, como un patio circular. Y ya del patio, pues volvíamos a entrar, como quien dice, al hospital otra vez. Pues ya, yo me tapé. Cuando entramos a esa área, me dijo, ¿sabes qué, mija? Ya descúbrete, ya llegamos. Y ya, pues me bajé la sábana, me descubrí, nada más así como cobijadita y aquí a mi bebé. Bueno, llegamos a un pasillo que era para un lado derecho y uno a izquierdo. Era un pasillo en forma de T, aquí les voy a dejar una letra para que más o menos seguíen cómo. Entonces, llegamos y yo miré a una persona en la pared, estaba así, con los brazos cruzados, una pierna doblada así como en la pared. Espero y darme a entender, como doblado así, en la pared así, parado, en medio de las dos direcciones. Entonces, pues esa persona se me arrimó a mí, pero lo bastante raro que se me hace en ese momento que esa persona se acercó a mí y estábamos conversando, yo no miré al camillero, es como que me quedo pensando, ¿y el camillero qué estaba haciendo? Y ni siquiera le puse atención, pero no lo miré, o sea, que se haya acercado y haya dicho, ¿quién eres tú o algo? Porque esa persona estaba totalmente vestida de negro, tenía una chamarra de cuero, como de piel, toda negra, un pantalón negro, zapatos negros. Se miraba a mi cable, la verdad se miraba como un señor, un muchacho joven, como de unos, ¿qué será? Unos 27, 27, 30 años más o menos, se miraba a la persona, se miraba joven. Entonces, se me fue acercando a esa persona, yo lo miré y se arrimó hacia mí, me dijo, a ver tu bebé. Le digo, mira mi bebé, ¿cómo le vas a poner? Y ya yo le digo, no, pues se vaya más prisa, Jazmín, mira. Ya yo bien contenta, queriendo presumir a mi criatura. Él me dijo, cuida mucho a tu bebé, por favor, cuídense todos, espero que todos estén bien, cuídense mucho. Yo al ratito voy a pasar a tu cuarto a verte, a ver cómo están, al ratito voy. Y yo, sí, está bien, adiós. Después de estar en el cuarto ya instalada, me puse a analizar con quién estaba platicando, quién era esa persona. Entonces, pues se me hizo muy parecido a un tío mío, hermano de mi papá. Y dije, ah, ya sé, era mi tío Poncho. Cuando llegó la enfermera a darle fórmula a mi bebé, porque pues se le iba a llevar. Yo le quería dar pecho, pero la enfermera me vio y me dijo así como que, ay, niña, ¿tú cómo le vas a andar dando pecho a tu bebé? Déjame, la llevo y le doy fórmula. Entonces, pues antes de que la enfermera se llevara a mi bebé, le pregunté, oye, disculpa, acabo de ver a mi tío, vino a verme, estábamos platicando, y dijo que ahorita iba a venir, estoy esperándolo, y me asomó porque era un pasillo enorme de personas que pues acaban de tener una cirugía o estaban enfermitos. Era un pasillo muy, muy grande y pues estaba todo oscuro. Y pues estoy volteando para allá, porque antes de que me trajera el camillero a mi cuarto, vino mi tío y estábamos platicando y me estoy asomando para el fondo para ver si lo miro. Y ya me dijo, ¿y cómo era esa persona? Yo le dije, no, pues venía todo de negro, era alto, como de mi color de piel, traía una chamarra de cuero color negro, pantalón negro, cabello como para atrás, como esponjadito, y pues me dijo que ahorita venía a verme, estábamos platicando, me preguntó por la niña, que todos nos cuidáramos mucho, y que pues él venía más de rato. Y la expresión de la enfermera aún la recuerdo, porque volteó y me dijo, oye, yo no sé a quién hayas visto, mija, porque aquí en este horario entra pura enfermera, enfermeros, doctores, todos tienen uniforme de color verde y blanco, que es el uniforme. No puede entrar una persona civil y mucho menos un familiar tuyo, no pueden entrar. Esa persona tenía que traer el uniforme. Yo, no, es que no era trabajador, era mi tío. Ahorita hasta estábamos platicando, el camillero cuando entró me tapó, luego me destapé porque salimos por un patio, y pues yo miré a mi tío, como que no, pues si estábamos platicando. Yo bien segura, en verdad, de lo que miré, era él la cara. Me dijo, mija, pues persínate, porque yo no sé a quién hayas visto. Y así como que, me quería asustar. Y ya se fue, se llevó a la niña, pero yo seguía buscando a la persona, volteaba al fondo, estaba todo oscuro, porque pues ya era de madrugada, toda la gente estaba dormida, y nunca llegó. Entonces, al día siguiente, a las 11 de la mañana, pues ya me dan de alta. Le digo a mi esposo, oye, es vino mi tío, y ya no pasaron. Yo quería que me trajeran algo, y ya me andaba de hambre. Una torta, un pan, unas galletas, algo. Y a mi esposo, pues nadie, nadie llegó. Nosotros nos fuimos a las 8. En cuanto te aliviaste a las 7.45, nos fuimos a la casa, a dormir. Todos ya estábamos, ya nada más nos avisaron que ya te habías aliviado, y ya nos podíamos ir a la casa. Y yo les digo, no, pero es que llegó como a las 12, a la 1 de la mañana, y me fue a ver, y estábamos platicando. Y era la cara de mi tío, yo miré a mi tío. Yo creo que vino. Y yo seguía terca con la idea de que habían ido a visitarme, que había ido mi tío, y yo seguía terca. Entonces le platiqué a mi papá, cuando llegó de trabajar como a las 3 de la tarde, ya que fue a conocer a su nieta, le dije, oye, fue a visitarme mi tío. Yo lo miré, y dijo, fue. Le dije, sí, estábamos platicando. Y me dijo que iba a ir más de noche, y nunca llegó al cuarto. Yo quería que me trajera unas galletas, o un pan, algo. Y ya le hacía, chis, está raro. Entonces le marcó por teléfono, porque pues también se quedó así como que, ¿cómo vino tu tío? Le marcó por teléfono, oye, es que tú fuiste a visitar a Ale, y cuando se alivió, y él, achis, no, ni sabía que se había aliviado. Sí, se alivió, y dice que te vio. No, no era yo. Después nos fuimos a la sala, a la sala de mis papás, y a través de yo a mi bebé, y pues ya nos fuimos a sentar un ratito, y miré una fotografía en la sala, que era del papá de mi papá, mi abuelito, y lo miré. Dije, él es, él, a él lo miré. Dije, ¿cómo que lo miré este? Sí, él era la persona que miré, él es. Y en verdad que yo no me acordaba mucho de él, porque pues a mi abuelito, al papá de mi papá, lo mataron cuando tenía a mi papá como tres años, lo mató su hermano. Y pues mi papá no lo conoció, no se crió con él, nada más con su mamá. Su mamá lo sacó adelante, mi abuelita, que es bien trabajadora, en verdad que es una fregona mi abuelita. Entonces, yo le dije a mi papá, es él igualititito, así le digo, no, es él. Yo miré a él, y me dice, ¿es segura? Le dije, sí, me dijo que cómo estaba, que cuidara mucho a mi hija, que todos se cuidaran, que estuvieran bien, que él iba a venir de nuevo al cuarto a verme más tarde. Ya nos quedamos con ese pensamiento, en verdad que no le hallamos como que una lógica, como me dijo la enfermera, a ese horario no entran personas civiles, personas normales, entra puro enfermero uniformado, y no le encontramos como que alguna lógica. Miré a él, en verdad que era mi abuelito, pero pues joven, a la edad que fue asesinado, y la verdad que yo le digo a mi papá, es que era él, mi abuelito, y como no tenía fotos, una vez pintaron la pared, y quitaron todas las fotografías, y después la pusieron, y pues yo ya no me acordaba mucho cómo era mi abuelito, porque de niña, yo una vez dibujé ese mismo foto que tenía mi papá, yo la estuve dibujando en un dibujito, que mi papá todavía lo tiene, era él, y aparte pues, ¿quién iba a pensar que era él? Y en verdad que es algo que hasta la fecha, yo sigo pensando, porque me generó muchísima confianza, en verdad que en la historia anterior, de la casa que estuvimos rentando, yo les platiqué que tenía un pavor, un miedo, y con esta persona, como si fuera un amigo, un conocido, llegó, platicamos, hola, ¿cómo estás? Mira mi bebé, ¿cómo estás? Cuídate, así, así llegó, platicamos, y en ese momento el enfermero, yo no recuerdo algún tipo de reacción por parte de él, porque pues, como dice la enfermera, si no pudo entrar esa persona, ¿por qué no la corrió? Le dijo, ¿sabes qué? No puedes entrar o algo, y es algo que les digo, déjenme sus hipótesis, ¿qué creen que sucedió? ¿a quién creen que miré? Yo en verdad de corazón, yo creo firmemente, que fue mi abuelito, es verdad que es él, de joven, de muchacho, porque pues, se murió bastante joven, pero no sé si envejezcan, o no sé, pero era él, en verdad que, no sé si me vayan a creer esto, de mi segundo parto, ya no me pasó, así como que nada, esas dos historias, son las que me han ocurrido, así como que más sonadas, en mí, que se me quedan grabadas, porque yo creo que es algo muy difícil de olvidar, de que tú olvides, yo estaba esperando que llegara al cuarto, a visitarme más tarde, y nunca llegó, me hubiera gustado que llegara, para saber quién es esa persona, pero pues, nunca llegó, pero de igual manera, hasta la fecha, sigo pensando, a quién vi, si miré a mi abuelito, o qué persona era, porque como sabrán, en el hospital, pasan muchísimas cosas, muchas personas, fallecen en el hospital, y pues, yo creo que muchas almas, siguen pelando, dentro de las paredes, de un seguro, también en otra ocasión, lo que me sucedió, cuando tuve, mi primera comunión, cuando fue la fiesta, de la primera comunión, mi mamá hizo una comidita, yo me subía a mi cuarto, y mi cuarto, era como un pasillo, tenía una puerta, pero la puerta era cerrada, ni ventana estaba así como abierta, y no tenía ventanas, ese cuarto era un pasillo, literal, un pasillo, yo me subí, y estaba mi biblia, toda deshojada, así como que, una hoja por acá, otra por acá, y yo llegué, y miré, y pues la levanté, y le dije a mi mamá, mira, está toda rompida, como que le arrancaron las hojas, así, y la aventaron, y llegué, y yo, mira, mira mamá, mi biblia que me regalaron, porque pues, ese día era la fiesta, me la habían regalado apenas, y le dije, mira, y ella me regañó, me dijo, ¿por qué estás haciendo eso? Mira muchacha, y que, pero en verdad que yo llorando, es que yo no fui mamá, créeme que yo no fui, y yo hasta la fecha le digo, mamá, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, no, no hay manera de que yo haga eso, y ella me dice, pues es que como que no hiciste eso, ¿quién más? Le dije, es que no sé, porque pues no había viento, que tú digas, levantó la biblia, y la tiró, y estaba toda deshojada, y lo que ella me decía, es el diablo, porque hiciste tu primera comunión, y se enojó, y yo, y en verdad que esa biblia nos asustó mucho, después una vecina, no la pidió para sus 15 años, y ya nunca nos la entregó, y mi mamá ya tampoco hizo por pedirle esa biblia, dijo, no, pues ya que se la queden, ya después compraremos otra, pero en verdad que esas dos cosas, me han sucedido, bueno, tres cosas, paranormales, y pues bueno, sin más, muchísimas gracias por acompañarme, se los agradezco mucho, me gustaría que me dejaran en los comentarios, su opinión, qué opinan al respecto, qué creen que sucedió, si era alguna persona, o si era esa persona que les digo, que miré en el retrato de la sala de mis papás, pues bueno, sin más, yo los miro en otro video, muchísimas gracias por ver, que tengan una excelente semana, adiós. Gracias.